Ella es Olga Turrini, maquilladora profesional de comerciales, series y cine. Ha tenido sentado en sus sillas a más de un actor y actriz de estirpe criolla como internacional. Hollywood parecía un sueño, sin embargo, cuando se le metió en la cabeza el bicho del cine, empezó a construir el nombre que hoy suena en el séptimo arte, La Turri. Empecé a ver en las noticias que iban a rodar Rosario Tijeras en Colombia y se me metió aquí. Y no me pude sacar de la cabeza, empecé, yo quiero hacer esa película, yo quiero hacer esa película, yo quiero hacer esa película, yo quiero hacer esa película. No sabía ni cómo empezar a buscar con quién conectarme, no sabía con quién, pero se me metió en la cabeza. Fue Rosario Tijeras la película que le abrió el campo en el mundo del cine. Aún recuerda cuando le entregaron el guión de la película y el director Emilio Maillé le daba el visto bueno a su trabajo. Si a ti te gusta lo que yo te propongo, pues veremos si podemos trabajar. Si no te gusta, solo les voy a agradecer infinitamente que me hayan dado la oportunidad. Y así fue. Me entregaron el guión y cuatro días después yo tenía que llegar con un desglose de personajes. Me senté a hablar con él y le encantó y me dieron la oportunidad. Después aprendí que una vez que te entregan un guión es porque ya tienes ganado el 80% de la película. Perderla en ese momento podría haber sido por la negociación económica o por algunas cosas. Sin embargo, no fue el cine la que la catapultó a Hollywood. Fue una serie extranjera, La Ventana, para que su trabajo tuviera una marca internacional y fuera tenida en cuenta para más producciones. Mental fue un seriado que produjo Fox aquí en Colombia, pero era de Fox Estados Unidos. Era un seriado, la primera temporada de un seriado que después, bueno, digamos que no les funcionó, pero que fue la primera apuesta que se hizo de traer producciones americanas a Colombia. Lleva 13 películas realizadas. Entre ellas se destaca La Cara Oculta, Amar o Morir, Los 33, Federal, Out of the Dark y Rosario Tijeras, entre otras. Faltan aún que salgan a proyección cuatro películas más que trabajó en el 2015. Tenemos The Belgo Experiment, que es una coproducción con Australia, donde trajeron también actores importantísimos, una película grande ya con esto. Mena, que es una coproducción de una película muy grande. Digamos que Colombia prestó los servicios de producción porque Mena es una película que ya había rodado por el mundo entero y vinieron a rodar una parte en Colombia. Fueron cuatro semanas en Colombia nomás, de una intensidad, oh my God. Fue súper difícil, pero pues era Tom Cruise, imagínate tú. Órbita 9, una película hermosa del mismo escritor de La Cara Oculta, Hatem, pero es su ópera prima, él decidió, su segundo guión decidió dirigirlo. Una historia súper bonita, de amor, súper linda, rodada toda en Medellín, una escenografía impresionante, una película divina, divina. Un guión del que me enamoré, volví a trabajar con Clara Lago, que la tuve en La Cara Oculta. Trabajé con un chico español que está creciendo mucho en Hollywood, que se llama Alex González. Entonces, digamos, trabajé con Andrés Parra, que lo amo con todo mi corazón. Y luego Jungle, que también es una coproducción con Australia, del mismo director de The Belco Experiment, la misma tasa productora en Colombia. Imagínate dónde trajeron nada más y nada menos que a Daniel Radcliffe. Actores como Anabella Sciorra, Jacqueline McKenzie, Chris Vance, Damian Alcázar, David Carradine, Mickey Rook, Michael Madsen, Peter Fashionilli y el famoso actor que interpretó a Harry Potter, Daniel Radcliffe, dejándole una nota de agradecimiento por el trabajo maravilloso que hizo una producción el año pasado. No importa quién sea que se te pone al frente, para mí, todos para mí son importantes. Obvio, le doy infinitas gracias a Dios porque me ha puesto en las manos personas que de otra manera jamás en la vida las hubiera podido conocer. ¿Cómo iba yo a conocer a David Carradine si no me lo siento en la silla de maquillaje? Creo que no lo hubiera conocido jamás. O cómo hubiera yo conocido a Anabella Sciorra, o cómo hubiera conocido yo, no sé, tantos actores que han pasado, Michael Madsen, cómo hubiera conocido yo, no sé, o sea, tantas personas que han pasado por mis manos que de no haber sido por el cine, pues nunca se lo hubiera conocido. Cómo hubiera conocido yo a Tom Cruise, cómo hubiera conocido a Daniel Radcliffe, o sea, no hubiera habido ninguna posibilidad más que verlos en la pantalla y decir hermosos y qué grandes actores. No hubiera habido otra manera. Eso sí, sabe que dar un paso en falso con un actor es complicado. Ella dice que se debe mostrar que el artista crea en ti y eso se logra con el profesionalismo y, por supuesto, con la experiencia. Aprender a manejar también el tema de sentar al actor en la silla y darle confianza para que crea en ti, porque eso es lo que es importante, que el actor crea en ti y si el actor cree en ti, no te va a poner problemas. Digamos que mientras aprendí, tuve problemas. Cuando ya aprendí, las cosas son más fáciles. No que no se me vayan a presentar problemas, no me creo Dios, eso sí te lo garantizo. No podía dejar pasar que la tour hiciera las suyas conmigo. Aplicó la magia que la ha llevado a ser una de las mejores maquilladoras de la industria cinematográfica en mi rostro.